En las últimas horas, miles de personas tienen la oportunidad de darle el último adiós a George Floyd en el tercer servicio que se hace en honor a su memoria. Y en las últimas horas, rescatan a un hombre tras sobrevivir durante seis días. Seguimos ahora con muchísimo más aquí en Distrierte América. Adelante, Raúl. El chazo global al racismo y la brutalidad policial. Así podría definirse el alcance de las protestas masivas tras la muerte de George Floyd en Estados Unidos. Los últimos días, el movimiento Black Lives Matter se propaga como pólvora en decenas de naciones donde la discriminación y el abuso siguen siendo un problema latente en las comunidades. El Angélica González nos muestra. Bueno, de hecho, muchas de estas manifestaciones se permitieron con pocas personas, pero resulta que luego fueron masivas. La gente no pudo evitar salir porque dicen que este es el momento de protestar justamente contra lo que está pasando, por el racismo, Sacha, y también por la injusticia, y que aunque tengan que cubrir sus bocas, ellos básicamente van a seguir protestando porque no pueden guardar silencio. Y bien, hablando obviamente de este impacto internacional, conocemos que esta mañana uno de los abogados de la familia de George Floyd le ha pedido a Naciones Unidas que intervenga e investigue los hechos que llevaron a la muerte de Floyd. Y no solo eso, que también de alguna forma u otra participe en estas reformas a los departamentos de policía que vienen solicitando estos manifestaciones. Te agradecemos, el Angélica González, por olvidarnos estos detalles. Y bien, quiero contarles que advierten que es necesario brindar información correcta sobre detergente. Todos juntos, alejemos los pensamientos negativos para que sigamos recordando lo que nos activo, siempre aprendiendo. Y para eso voy a ir con ustedes. Nos vemos adelante.